Con la visita del alcalde Arnulf Urbiola Román a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Río Verde, nos permitió conocer desde adentro cómo funciona la corporación. Y uno de los temas más relevantes fue la armería, que es considerada una de las más seguras y destacadas del estado de San Luis Potosí, la cual es regulada por la Sedena con revisiones continuas que han arrojado altos estándares de cuidado, mantenimiento y protección del armamento. Y este centro de acopio de armas que tenemos aquí es el mejor del estado. Durante la revisión, el director de Seguridad Pública Municipal, Javier Martín Ortega Maya, mostró las condiciones en las que opera el área de detención conocido como la Barandilla Municipal, donde se logró destacar que suman un año sin incidentes graves en ese sitio, y para lo cual se ha adelantado con la contratación de personal de psicología, no solo para revisar los perfiles de cada ciudadano, sino para actuar en momentos de crisis y evitar un posible suicidio. Los regidores y funcionarios del gobierno local que acompañaron al presidente acudieron de nueva cuenta al C3, donde destacaron su conexión en tiempo real con el C4 de la zona media y con el C5 a nivel estado, con el uso de mejores cámaras y tecnología, y con una vigilancia constante las 24 horas del día, ya no solamente al área urbana, sino también al área rural, con las incorporaciones de los sistemas de cámaras vecinales que los comités han adquirido, y otros que se van a sumar en breve como la Boquilla y Plazuela. Los regidores tuvieron la oportunidad de observar la operación de ellas, y cómo se puede pasar de una vigilancia digital desde la zona urbana hasta comunidades como San Diego, realizando también un operativo de vigilancia a distancia a la hora de ingreso en las escuelas secundarias y preparatorias. La plaza principal de San Diego se está viendo también en tiempo real, queda grabado. De todas estas imágenes le estamos dando conectividad en tiempo real al C4. El presidente municipal, Arnold Furbiola, pidió a los regidores mayores recursos en el presupuesto 2023 para el área de seguridad, una vez que han constatado que sí se puede tener una estrategia frontal para combatir delitos. Y es aquí donde yo les pido que nos apoyen, que se metan simplemente aquí en algo mejor de seguridad y que estemos todos mejor, es aquí donde se tienen que meter, no viendo otras cosas que no tienen nada que ver con la chamba que venimos de hacer. Esto es apoyar al Señor en ver cómo vamos a poderle dar más dinero para que puedan ejercer la chamba que tienen que hacer aquí, esta estrategia de trabajo. Ahorita, me quedas encima que no vieron ahorita allá abajo, que vieron el plan de trabajo. No había antes absolutamente nada. Seis años de no tener una estrategia de seguridad para nada en la policía municipal. De vivir al día. Ahorita que veas cómo hay una estrategia clara, organizada, de cómo se está arreglando la seguridad. La inspección a la policía municipal se realizó este miércoles por la mañana, con la presencia de los regidores Zaira Bautista, José Antonio Castillo Gobea y Pedro Valderas. El inspector general le comentó al alcalde que hay varios prospectos de elementos para ascenso, pues rinden buenos resultados y tienen hasta 20 años en la dirección de seguridad pública municipal. El alcalde, Arnulfo Urbiola, dijo que ahora, a un año de trabajo, es una nueva corporación al servicio de la ciudadanía, con un C3 a la vanguardia y policías en constante profesionalización. Recordó que hace un año la corporación se encontraba en condiciones deplorables, lo cual ya cambió como un mensaje hacia el exterior que se están haciendo bien las cosas en su gobierno. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas. No tenemos un lavabo, ahora nos falta la cultura de los chavos que tienen.